¿Qué es la iniciativa del Ayuntamiento de Baracaldo? Durante la iniciativa del Ayuntamiento de Baracaldo de poner en marcha unas colonias para pobres, nos hemos concentrado hoy para iniciar este tipo de iniciativas. Bueno, hay que recordar que ya hace unos años el Ararteco dijo que en la Universidad de Nueva Vasca hay un informe que había 16.000 menores con problemas de medición. De esos 16.000, había unos 300 que supuestamente estaban en Baracaldo. Bueno, ante esta problemática el Ayuntamiento de la anterior legislatura pasó olímpicamente el problema y este pues nos presenta esta iniciativa totalmente improvisada y yo creo que comprensible. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, ante las demandas de grupos sociales y políticos que le pedían, aprovechando la oportunidad del verano, que se iban a hacer unas colonias, pues que esas colonias ofertarían un servicio de comedor por el cual todas las personas que acudirían a esas colonias podrían acceder a una alimentación sin tener que pedir ni que tendrían que tener ninguna estigma o ser pobre o ser cualquier persona, cualquier menor podría acudir a esas colonias. También, por ejemplo, en las colonias actuales el planteamiento es bastante erróneo también porque en las colonias actuales hay 400 niños que no han podido acceder ahí. Pero en la iniciativa que tiene el Ayuntamiento ahora con las personas, con los niños menores, con pobrecidos, no se oferta ni tan siquiera tampoco un comedor que tenga la posibilidad de poder acceder a la comida directamente sino tendría que ser por medio de una apetición de unos tacos. Se puede decir que esta iniciativa está pers para hoy y hambre para mañana. ¡Gracias!